en la enfermedad en la salud en la pobreza en la riqueza Ella dejó su marido en la calle por otro hombre que le ofreció tantos lujos y vanidades la ilusionaron y aceptó el esposo le daba cariño y de esas cosas nada sirvió el pobre la quería tanto a ella nada le importó como han cambiado los tiempos que ya nadie cree en el amor Ahora se viste elegante y a la moda ahora ya tiene de todo ahora pregunta a sus amigas por la calle de donde plata sacó escúchame muy bien lo que te digo por eso es que te repito que nadie cree en el amor a ella le gusta el hombre viejo pero que tenga plata y le compre de todo a ella le gusta el hombre viejo porque a ella le fascina gastar en el amor a ella le gusta meterse con cualquiera que le de su regalito para viajar a donde quiera a ella le gusta meterse con cualquiera que ella no quiere flores solo plata en la cartera a ella le gusta un viejo a ella le gusta el hombre viejo pero que tenga plata y le compre de todo a ella le gusta el hombre viejo porque a ella le fascina comprar en el amor a ella le gusta meterse con cualquiera que ella no quiere flores solo plata en la cartera a ella le gusta un viejo con chequera que le de su regalito para viajar a donde quiera a ella le gusta a ella le gusta el hombre viejo a ella le gusta el hombre viejo que tenga plata y le compre de todo Porque soy yo Soy, 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 soy Y ahora dice, 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 dice Mujer Te doy un consejo Búscate un viejo 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 Y por eso, busca a tu viejo Con una vieja Ay, 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 ay Voy al costado Voy al costado